Me doy cuenta de que me faltas, y de que te busco entre las gentes, en el ruido, pero todo es inútil, cuando me quedo solo, me quedo más solo, solo por todas partes, y por ti, y por mi, no hago sino esperar, esperar todo el día, hasta que no llegas, hasta que me duermo, y no estás, y no has llegado, y me quedo dormido, y terriblemente cansado, preguntando, amor, todos los días, aquí a mi lado, junto a mi, haces falta, puedes empezar a leer esto, y cuando llegues aquí, empezar de nuevo, cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar, enciéndelo, estas cosas giran en torno a mi, igual que moscas, en mi garganta como moscas en un frasco, yo estoy arruinado, estoy arruinado de mis huesos, todo es pesadumbre, y también a mi, igual que moscas en un frasco, lo que tienes que enseñar, y también a mi, igual que moscas en un frasco, como un círculo, Gracias.